Pajarillo que cruza la tierra Quiero que a mi tierra vayas por favor Y le lleves este recadito Que para la dueña de todo mi amor En su casa ya hará una palma En ella te paras para descansar Al momento que salga le dicen Que su juramento no vaya a olvidar Si acaso la leje está triste Por favor le dice que no llore más Que muy pronto volveré a su lado Para no dejarla ya nunca jamás Música Y te pido que regrese pronto Para que me traiga razón de mi amor Música Si acaso la ve que está triste Por favor le dice que no llore más Música Que muy pronto volveré a su lado Para no dejarla ya nunca jamás Música Música